O qué pasó allí, pero se escucha un ruido constante cuando usted le quita el silencio a su micrófono. Por favor, manténgalo en silencio para no interferir la clase. Gracias. Ok, chicos, repiten. 7. 8. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 23. 24. 25. We are... Twenty-five. Twenty-five. Ok. Quiero enfatizar la pronunciación del número ocho. Repeat. Eight. 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 Ok. So, al final se tiene que escuchar un t. Eight. Ajá. No va a decir, ey, ey. No, eso es incorrecto. Es, ey. Eight. 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 Y el número tres no es, tri. Tri. No. Miren, miren mis dientes. Miren mis dientes y miren la lengua. Tri. 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 Estoy como mordiéndome la lengua. Mordiéndome la lengua y soplando. Tri. 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 Es como Z-R-I. That's right. Z-R-I. Tri. 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 Así es. Very good. Ok. Y el número seis es C-X. 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 Al final se tiene que escuchar el C-X. 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 Y C-X es enfermo. C-X. 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 Él está enfermo. He is C-X. Ok. Tienes que decir C-X. 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 8 acres. ¿Alguien preguntas? Ahora, lo que vamos a hacer es mirar a 1.11. En toda transacción, ventas, customer service, account, billing, finance, todo eso lleva números. El mundo se da vuelta alrededor del número. Repeat, by the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Al final de esta clase, los estudiantes podrán intercambiar números telefónicos. Alright, let's listen to the video, please. Listen to the video, please. Les voy a poner en silencio para que todos escuchemos el video. No es necesario que le quite el silencio al video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. Now, let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anasilba. Anasilba's work phone number is 201-555-2491. Anasilba's home phone number is 914-555-2491. Anasilba's cell phone number is 845-555-2491. Anasilba's cell phone number is 845-555-1023. Anasilba's cell phone number is 800-555-2491. Anasilba's cell phone number is 845-914. Anasilba's cell phone number is 914-555-2491. Anasilba's cell phone number is 250-555-2491. Anasilba's cell phone number is 250-555-1023. Anasilba's cell phone number is 845-2449. Anasilba's cell phone number is 845-1023. Anasilba's cell phone number is my wife's cell phone number is. to questions referring to numbers okay you're going to ask the questions like this what's your phone number my phone number is and you're gonna say the number 555-333-222-111-888 los números pueden ser inventados obviamente estos videos van en YouTube así que no le recomiendo que esté dando sus números correctos obviamente esta es una práctica o sea que no tiene que necesariamente dar los números reales ok do you understand ok ok ya no no en estar dando los números reales what's what's your mother's phone number what's your mother's phone number como se responde what's your mother's phone number my mother's phone number is 777-888-333-222-503-501-2133-28-3999 whatever you want what's your father's phone number cuál es el número de teléfono de tu papá como respondo como respondo como respondo my father's phone number is 222-333-444-888ata da 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 what's Your teacher's Phone number ¿Cómo respondo? My Teacher's Phone number Phone number is 444-333-221-888-814 What Your Bosses Phone number ¿Cómo respondo? My Bosses Phone Number Is Ok Van a ser por lo menos 10 preguntas Utilizando esta estructura Aquí les di yo Una Dos Tres Cuatro Four Five So ahorita van a escribir Cinco más Le van a agregar Six Jimena levantó la mano Puede quitarle silencio De su micrófono Jimena Yes Yes I have a question Yes When you said Phone number Yes Use Zero Or O O O O O 703 503 That is correct Esa es una muy buena observación que tiene Jimena guys En el call center te enseñan Que cuando estás hablando con el cliente le vas a decir Oh Ok What's your phone number? Oh my phone number is 707 302 100 Ok No vas a decir Zero Zero se usa más con porcentajes Por ejemplo 2.0 0.5 0.2 0.2 0.3 0.5 0.3 2.5 2.0 Pero cuando estás hablando en el phone Con phone numbers En el call center Tienes que decir Oh Alright Vamos a trabajar en parejas Les voy a dar unos minutos Yo ya les di cinco ejemplos Ustedes van a escribir cinco ejemplos más diferentes 6, 7, 8, 9, 10 Luego vamos a practicar Uno haciendo la pregunta Y el otro respondiendo las preguntas Are you ready? Yes I said Are you ready? Yes Oh yeah Yes Alright Let's do it Les voy a dar cinco minutos That means You gotta work Fast, fast, fast Let's go get it Come back with it Don't forget it Let me get it One more time For the bottle of wine So you gotta make it fast Do you understand? No That's good You will One day you will In the future You're gonna be like Hello Mr. Santos How you doing? Nice to see you I haven't seen you in such a long time And I'm gonna be like Oh my god Myra Is that you? Yes teacher Hey remember me Basic one Yes Now I speak English all day Every day Evelyn Mejia Jimena Ayala Gerardo Alfaro Necesito que entren a la sesión Grupo pequeño Por favor Jimena ¿Qué se ha hecho? Está esperando Gerardo Alfaro Jimena Capítulo 2 đã Qu'estcha? Quoi 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 Hola, hola